de México en 1982, que fue clave para las políticas culturales latinoamericanas. Yo me sentí en la obligación de mirar cómo, qué había pasado con la cultura en nuestro proceso histórico. Y no se asusten mucho que si pueda llegar al final, porque va a empezar en el siglo XVIII y XIX, pero rápidamente les digo, ahora que estamos en año bicentenario, si nosotros nos podemos admirar hechos que fueron constitutivos de nuestra nacionalidad, tenemos que hacer referencia a hechos como la Real Expedición Botánica del sabio Mutis, que no solo profundizó en el, dijéramos, en nuestros recursos naturales, sino en nuestro modo de ser, en nuestro conocimiento de lo que significaba este mundo que estaban por descubrir. Y produjo además un precioso material pictórico, que ustedes saben que es uno de los grandes patrimonios, mucho después que reposa en el Jardín Botánico de Madrid. Pero el Museo Nacional también tiene algunas de las láminas de la exposición. La Biblioteca Nacional fue la biblioteca primera que se hizo en Latinoamérica. Y la Biblioteca Nacional es un eje político-cultural en la construcción de la nación. Es Centro de Memoria, Centro de Difusión y de Reconocimiento de la Mugnoria. El Museo Nacional en 1823, el Museo Nacional de Colombia, que fue el segundo museo que hubo en Latinoamérica, es un museo que también va recogiendo la historia y nos va dando cuenta de cómo se va construyendo un país, cómo se va construyendo una nación. La maestra Beatriz González, con la investigadora segura del Museo Nacional, han hecho trabajos muy significativos para darnos cuenta de qué significa un museo la construcción de una nación. O sea, cuál es su dimensión política-cultural. Así en esa época no se utiliza el término. La Comisión Corográfica en 1853-1859 del general Agustín Codazzi, el italiano, pretendía adentrarse en el conocimiento geográfico y cultural. Pero, como dice el profesor Gould, fue un hito fundamental en la construcción del concepto de nación, pues el inventario de recursos y la descripción de las clientes contribuyó al conocimiento del país y a la apropiación del patrimonio cultural y social. Hay un hecho que para mí es muy significativo como docente de la Universidad Nacional y para el país es la creación de la Universidad Nacional. Obviamente, yo lo siento, pues, muy profundamente por ser docente de la Universidad Nacional. La creación de la Universidad Nacional significó que la Universidad Nacional se planteó como una propuesta educativa y cultural fundamental, como sigue siendo en el Proyecto de Nación y como sigue siendo la Universidad en general. Centro de Cultura por Excelencia, que es una de las cosas que hemos tratado de reivindicar precisamente en los últimos años en los espacios culturales de ciencia, de educación y tecnología, pero centro de cultura sobre todo. La Academia Colombiana de la Lengua también tuvo una influencia en todo, como concepto político-cultural. ¿Por qué? Porque se consideraba uno de nuestros grandes patrimonios, más en un país que se ha apreciado, de tener un bagaje, digamos, literario y un bagaje de lenguas y de lengua hablada, y ahora vamos a hablar posteriormente también de las otras lenguas, importantísimo en nuestra concepción y nuestra construcción como Colombia. La Constitución del 86 es un referente político-cultural. Cuando estuvimos en la Comisión Preparatoria de la del 91, algunas de las personas que participamos nos dimos a la tarea de mirar si era muy grande el aporte. En realidad, aunque es muy, muy, muy somera la referencia que se hace a la cultura, de todas maneras es un hecho político-cultural, que incidió en el Estatuto Jurídico de la Nación hasta que se derogó la del 91. Concretamente, el término de cultura no aparece, sino muy pocas veces, sobre todo ligado a los fines de la educación. Yo quisiera rápidamente decir que los primeros años de los años 20 fueron años muy significativos para la cultura, también, y han sido reivindicados sobre todo últimamente, porque si bien los más interesantes desde el punto de vista, tal vez, de la proyección general histórica, han sido años siguientes como los que fue la República Liberal, investigadores como Carlos Uribe Celis, profesor de la Universidad Nacional, tiene un excelente texto sobre los años 20 en Colombia, y nos habla precisamente sobre todo de las transformaciones educativas y culturales que significaban adopción de políticas culturales, vuelvo y repito el epíteto, tácitas. No se ha hablado de políticas culturales explícitas, pero eran políticas culturales tácitas. Hay un hecho que yo he resaltado y en investigaciones que he hecho en políticas culturales, me parece muy interesante, incluso en el año 1929, poco tiempo después de que la radio apareciera en el mundo, se creó una emisora cultural, la HJN, que era parte de la Biblioteca Nacional y que después tuvo una dimensión muy grande hasta transformarse en la radioemisora nacional. De manera que son aspectos interesantes que hay que tener en cuenta si uno quiere ver el contexto general de la construcción político-cultural de este país que nos compete. La República Liberal, 1930-1946, precisamente en esta semana, la revista Semana, no sé si ustedes la vieron, hace una referencia a cuáles fueron los presidentes más significativos en el Instituto de Colombia. Reúne a 20 académicos a definir y escoge los 10 primeros presidentes. Entre los 10 primeros presidentes están los cuatro de la República Liberal. El primero de todos es Alberto Lleras Camargo, después está Alfonso López Pumarejo, después está Eduardo Santos y Enrique Olay Herrera. Esto es muy interesante porque se pretendió precisamente un cambio de mentalidad. Sobre esto, a mí me interesó mucho el tema desde los años finales de los 80. Hice un trabajo de años sabáticos sobre estos años y posteriormente, un profesor aquí de la Universidad del Valle ha hecho un excelente texto del cual ha aportado mucho al conocimiento de lo que la significación de la política cultural de la República liberal, especialmente en lo concerniente a la cultura popular y al papel de los intelectuales, que es el profesor Renan Silva, una obra verdaderamente extraordinaria y de gran profundidad. El maestro Rubén Sierra Mejía de la Universidad Nacional en un seminario reciente ya publicado en nuestra universidad dice que era un deseo compartido por el liberalismo y que había que modificar la orientación de la cultura, no únicamente cambiándoles contenidos, sino asignándoles, además, las tareas que tuvieran por objeto el conocimiento de la realidad cultural y social de Colombia. Hubo muchísimos proyectos, por ejemplo, la dedicación especial al Archivo Nacional y a la Biblioteca Nacional, donde hubo un personaje central, Daniel San Pedro Ortega, que fue como el alma de esa Biblioteca Nacional, la Radiodifusora Nacional en 1940 y lo que eso ha significado para tener la labor del país en sus diversas regiones, porque desde ese momento se preocupó también porque las diversas regiones fueron adquiridas a través de sus... todavía no tenían el desarrollo de la radio comercial. Fue importantísima la reorganización de la Orquesta Sinfónica Nacional, que aunque había nacido en el siglo XIX con uno de los que vinieron a la Comisión Corográfica, Henry Price y la familia de Henry Price se reorganizan este año. Un proyecto excelente, desafortunadamente, muy frustrado, fue el de la cultura aldeana, que fue un acercamiento a la aldea colombiana y a las regiones más aisladas. Desafortunadamente, solo quedan dos memorias que yo conozca, que son Huila y Nariño, y la colección San Pedro Tega, que se repartió a lo ancho y largo del país. Seiscientos... más de seiscientos municipios en Colombia, estamos hablando de los años treinta, diseñó una selección de cien obras de la literatura colombiana. Esto es de una envergadura interesante, sobre todo porque el desarrollo de la imprenta no era muy grande. Hubo muchas publicaciones. La revista Senderos, que se empezó desde los años treinta, se interrumpió durante muchos años y la Biblioteca Nacional la vuelve a sacar. La revista de las Indias, tal vez una de las revistas más importantes que haya habido en nuestro mundo cultural, que nos permitió, además, conectar nuestro pensamiento y hacer partícipe a otros intelectuales y a otros pensadores y escritores de nuestras propuestas editoriales. La revista de la Academia Ciencias Exactas, que todavía sale, la Biblioteca Popular de Cultura Contemporánea, que se repartió a lo ancho y largo el país, de la cual fue artífice el ministro Germán Garciniegas. Hubo una preocupación grande por el patrimonio cultural, tanto el mueble y el inmueble por el Museo Nacional, se creó el Museo de Tecnología y Arqueología, el Museo de Arte Colonial, preocupación por los monumentos históricos, San Agustín, Pitalito, Alto, Magdalena, Cartagena, dos de los cuales, en este momento, son patrimonio nacional, patrimonio mundial de la humanidad, San Agustín y Cartagena. Y hubo una ley muy importante de protección del patrimonio en el año de 1936. Se crearon los salones nacionales, hace dos años, estuvimos aquí en un salón nacional. Pues esos salones nacionales existen desde 1940. Y solamente, pues en un periodo muy corto de no realización, pero prácticamente ha sido una continuidad, de ahí la importancia de la continuidad de las políticas culturales. la reforma de la universidad nacional fue muy interesante porque pensó en la universidad no solo como un centro arquitectónico, sino como un centro verdadero anticultural que se vinculara a los proyectos directos del país. La creación del Instituto Caro y Cuervo y ese proyecto que les hablaba del cual el profesor Renan ha hecho un trabajo extraordinario que es el proyecto de cultura popular. Los que no lo conozcan, por favor, les interese el tema, se publicó en Medellín y se llama República Liberal, intelectuales y cultura popular. Este profesor de la Universidad del Valle se adentró en la significación de lo que es la cultura popular a través de lo que en esa época se hacía, las ferias del libro, las comisiones folclóricas nacionales, las misiones ambulantes por el país, el inventario folclórico nacional. Es decir, es como meter ya el concepto de la cultura popular en el proyecto político-cultural del país y eso es de una dimensión verdaderamente significativa. Muchos intelectuales se vincularon, el profesor Silva también los estudia, muchos intelectuales fueron ministros o fueron, estuvieron a la cabeza de proyectos culturales, Germán Arciniegas, el maestro Echandía, Jorge Eliezer Gaitán que además de un político era un gran intelectual, Jorge Salamea, Antonio Rocha, es decir, y otros intelectuales como Tomás Rueda Vargas, José Francisco Socarraz. Un proyecto muy significativo en esta época que fue la Escuela Normal Superior y lo digo a propósito del maestro Socarraz, la Escuela Normal Superior es como el germen del desarrollo de los estudios sociales y humanos, de las ciencias sociales y humanas en Colombia y de allí nació el Instituto Colombiano de Antropología que hoy es Antropología e Historia precisamente por impulso del colombiano Gregorio Hernández de Alba y con la participación del genio, dijéramos, un personaje fundamental en la historia de la cultura occidental que es Paul Rimet que fue el creador del Museo del Hombro en París. Es decir, aquí ven un cúmulo de proyectos muchos de los cuales existen todavía que nos dan cuenta de que había un concepto cultural que se tenía que desarrollar precisamente con la mirada de vincular a los diversos ciudadanos en las diversas regiones a la creación y al disfrute de los bienes culturales. Viene luego el periodo conservador y en el periodo conservador hay cambios obviamente también pues por la orientación del partido en la concepción de la cultura y hay hechos culturales muy importantes. Las hojas de cultura popular si alguno tiene interés en verlo es una de las publicaciones más interesantes que sigue un poco ese reconocimiento de lo que era el trabajo de las diversas comunidades y las expresiones culturales de los pueblos. Los primeros alabaos chocuanos por ejemplo y de la costa pacífica los oí yo en grabaciones de las hojas de cultura popular en la época pues obviamente unos discos de este tamaño de 78. La creación del Instituto de Cultura Hispánica que tenía obviamente un fin ideológico volver a los valores de la hispanidad de la raza y de la religión que según el concepto del gobierno que había sucedido a la República Liberal se había perdido desde esa propuesta de cambio de mentalidad de los gobiernos liberales. Se acabó la revista de Indias y se creó la revista Bolívar. Al frente de ella estuvo el maestro Rafael Maña y en el año 52 se transformó la Orquesta Sinfónica Nacional en Orquesta Sinfónica de Colombia y se dio una dimensión muy grande. Un profesor fundamental un maestro que estuvo al frente de ella y los músicos saben qué significa para Colombia fue el maestro Olaf Roth durante muchos años. En los gobiernos militares gobiernos pues complejos porque pues viene el golpe militar de Rojas Pinilla después la Junta Militar yo quisiera resaltar la creación de la Televisora Nacional es fundamental la creación de la Televisora Nacional y lo que eso significa como proyecto cultural aquí que tenemos a una persona pues no sé si hay otras pero como Beatriz Barros que ha trabajado también el tema de la televisión y de los medios pues la significación de esta de este trabajo es una significación enorme para el país para la mirada nuestra como país y para la construcción de nuestros procesos de identidad así como para la expresión de nuestra creatividad y reconocimiento de nuestras memorias el apoyo a la revista Bolívar y el apoyo también a la investigación viene el Frente Nacional que es un periodo muy crucial en la historia de Colombia acuérdense que durante 16 años después de ese periodo tan fuerte de la violencia que se desata en el 48 a partir del Bogotazo cuya obra Débora Rango que mostré ahora precisamente realizada en esa época después de ese periodo de la violencia los partidos hacen un acuerdo para alternarse en el poder y poder finalmente terminar con la violencia sobre eso pues hay muchos estudios sobre lo que significó el Frente Nacional para unos fue precisamente un momento difícil en la historia de Colombia porque opacó prácticamente la oposición y desde el proceso democrático eso no representaba muchos muchas ganancias pero para otros el Frente Nacional también era la posibilidad de que amanguáramos esa violencia terrible que había empezado en el 48 violencia que por lo demás se transforma en nuestras otras violencias actuales que son terriblemente dolores en esa época del Frente Nacional se hace una ley importantísima la ley 59 de patrimonio cultural y se crea el Instituto Colombiano de Cultura en el año 68 gobierno de Lleras Restrepo ese gobierno de Lleras Restrepo considera que hay que hacer una transformación educativa y cultural y ya empieza a emerger aquí de una manera más explícita el concepto de política cultural con la aparición de Cultura y se crea así mismo una entidad internacional en este momento en crisis pero de gran importancia para los países andinos que participaron primero y para muchos otros países que entraron después como fue el convenio Andrés Becho en los gobiernos del Frente Nacional quiero hacer referencia a que el primer plan de cultura y es si referirnos el primer plan de cultura aparece en Colombia en 1974 el maestro Jorge Rojas es el primer director de cultura Jorge Rojas es uno de los grandes poetas colombianos si ustedes recuerdan es uno de los grandes poetas colombianos el maestro Jorge Rojas se hizo cargo del ministerio y la apuesta que le hizo también fue definir un plan de desarrollo que es muy interesante por estos intereses en la investigación de las políticas culturales llegué yo a la casa del maestro Rojas hace unos años y me obsequió una copia de ese plan que estaba muy perdido muy desconocido es muy interesante por ejemplo cuál es la definición de cultura porque él termina diciendo que la cultura es la parte integrante de la personalidad misma del pueblo entonces su sitio verdadero es la raíz del árbol no son las ramas del árbol sino la raíz del árbol como parte constitutiva o una definición además muy poética muy peligrosa en el año 78 si aparece un libro que son las políticas culturales en Colombia que ya lo publica Colcultura con la UNESCO cuyo autor es Jorge y ese ruiz ese es un texto muy interesante que también he leído en su totalidad porque aparece la inquietud por la descentralización y las publicaciones se le da énfasis enorme Gloria Sea le da un impulso importante a las publicaciones la nueva historia de Colombia se recoge precisamente los trabajos de estos nuevos historiadores con Jaime Jaramillo Uribe a la cabeza con Germán Colmenares con Jorge Orlando Melo que ustedes también tuvieron aquí en la Universidad del Valle durante muchísimos años y además muy vinculado al mundo cultural del Valle con Ernesto Vare y muchos otros historiadores importantes de la nueva historia de Colombia en el 82 en el gobierno de Elisario de Tancur hay un fenómeno interesante desde el punto político cultural que es que aparece en el plan general de desarrollo con gran énfasis la cultura en estos términos el objetivo principal de la política de gobierno es definir y robustecer nuestra identidad cultural protegiendo y divulgando los valores constitutivos de nuestra personalidad histórica de allí que en cambio con equidad que es el plan general del desarrollo se le dé a la cultura un papel tan protagónico en ese momento se crearon precisamente aquí está Beatriz Valle las juntas regionales de cultura y estaba en la dirección de cultura la caleña a Amparo Sinisterra de Carvajal cuya asistente era la ministra actual Mariana Garcés en ese momento estaba yo en la dirección de cultura y pude entrar en contacto con ellos porque por el lado dijéramos de las regiones empezábamos a sentir la necesidad de formular las políticas culturales y hicimos el esfuerzo de sacar el plan de cultura y se organizaron la representación de las juntas regionales se organizó la representación de las juntas regionales de cultura para oír la vocería del país total se crearon los canales de televisión empezó Teleantioquia después Telecaribe y luego Telepacífico y Telecafé y se empezaron proyectos de recuperación de memoria cultural unido a los planes de desarrollo se hizo otro plan de cultura pero no fue publicado y en esa época hicimos el plan de Antioquia que se divulgó ampliamente por el país se planteó también la segunda expedición botánica que fue un proyecto muy interesante como propuesta pero que en la realidad no tuvo muchos ojos y se hizo un fortalecimiento de la cultura regional muy interesante a través de un proyecto con el PLUD ya estamos aquí hablando directamente de políticas culturales porque ya estamos en la época en que la UNESCO había como dado categoría al concepto de política cultural y de desarrollo cultural como fundamental en la construcción de los pueblos y y y y y y